Buen día, qué tal, cómo le va a todos, gracias por acercarse aquí hasta la dirección de Cultura y bueno, como verán, está el equipo completo hoy, la gente de Deportes, también la gente de Cultura porque bueno, el anuncio más importante que tenemos en la mañana de hoy es que ya se abre la inscripción para los torneos juveniles o sea, que es la posibilidad de este programa que ya viene desde hace muchos años el cual abraza con fuerza nuestro intendente Vicente Gatica desde que era director de Deportes, si se acuerdan de esos viajes donde hasta 11 colectivos partían de la ciudad de Bragado cargado, repleto de ilusiones sobre todo, en un programa que tiene que ver con lo deportivo que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo social bueno, se reedita una edición más de torneos, remozada porque todos los años va cambiando van cambiando las disciplinas, van cambiando las edades así que es una oportunidad muy grande para todos aquellos que se quieran lucir o también participar porque no nos olvidemos que grandes talentos del deporte, también del canto han surgido de estos torneos, recordemos a Miguel Bárzola recordemos en esta última edición a Paloma Angione que fue su explosión, por decirlo de alguna manera bueno, para todas esas actividades está abierta la inscripción de torneos juveniles bien, bueno Juan, ya entonces la gente, los interesados se pueden notar contanos un poco, bueno, donde se puede hacer la inscripción y hablar un poquito acerca de las categorías para este año, ¿no? sí, ante todo buenos días la inscripción va a ser en la Secretaría de Deportes España 32 en el horario a partir de las 8 de la mañana ya vamos a estar allá vamos a tener un horario por la mañana hasta las 14 horas aproximadamente y después por la tarde vamos a hacer también vamos a tener abiertas las oficinas para todos aquellos chicos que van al colegio a la mañana y pueden ir a inscribirse en el horario de la tarde eso en cuanto a los juveniles y también para los abuelos que vamos a abrir un horario especial de la tarde que va a ser a partir de las 2, de las 14 horas hasta las 16 acá Marcelo Chilla va a ser el encargado de lo que es todo inscripción y planillas y demás de abuelos Roberto Martín va a ser el encargado de todo lo que sea, todos los referidos juveniles así que bueno, estamos con muchas expectativas creemos trabajar, vamos a trabajar en sí para mejorar lo que hemos hecho el año anterior y obviamente la mejora va a venir si podemos sumar elevar el número de participantes y el número de asistentes a la ciudad de Mar del Plata que es la final Bueno Marcelo ¿en qué disciplina se va a poder participar? Bueno adulto mayor va a participar en lo que es deporte caminata pentatron fútbol tenis tejo tenis de mesa y volei adaptado después en las tradicionales ajedrez buraco chinchón damas escoba de 15 sapo taba y truco déjame recordar que para toda persona que tenga 60 años o mayor o aquellos que cumplan 60 años en el 2017 Bien con respecto a la a los juveniles ¿no? a los jóvenes ¿de qué edades pueden participar? Eso está encargado Roberto que te puede explicar él bien lo que es juvenil Bien Roberto con respecto a los jóvenes justamente entonces ¿de qué edades pueden estar ya participando? Bueno hay tres categorías porque este año en relación a a los años anteriores este año prácticamente en todas las categorías en todas las disciplinas han incorporado la categoría juvenil que no lo venían haciendo y a partir de los 12 años hasta los 18 van a tener competencia en en todas las disciplinas que tiene torneos donde también agregaron este año dos o tres disciplinas más que no estaban en el programa anterior que es el ecuatrón el fútbol playa y el softball que venía o sea venían pidiéndolo pero no lo no lo incorporaban este año lo incorporaron y bueno y además han cambiado la modalidad de algunas de las disciplinas por ejemplo el fútbol 11 que en su momento anterior era promocional hoy en día van a ser escolar solamente escolar en lo que hace al tenis también van a incorporar a la categoría juvenil dobles y singles que el año pasado no había juvenil este año también lo tienen y por lo tanto en el atletismo también incorporaron la parte del atletismo mixto que participan en una lista seis chicos tres mujeres y tres varones esto es lo que hace a todos y las disciplinas que pueden participar más de las tradicionales que estaban es el ajedrez el atletismo como decía el básquetbol el básquetbol tres por tres el beat voley sexto bol fuxal fútbol siete fútbol once fútbol playa gimnasia artística handball hockey natación patín rugby softball tenis tenis de mesa y voley eso sería más o menos un bandallazo de todo lo que este año tenemos en la inscripción de los juveniles Silvia y vos vas a estar un poco encargada de la parte cultural si este año por suerte tenemos más disciplinas en comparación al año pasado y son están divididas en artes plásticas que tiene tres modalidades dibujo pintura y objeto tridimensional las categorías son tres en este caso son sub-15 sub-18 y adultos mayores las sub-15 son de 12 a 15 años las sub-18 es de 16 a 18 y las adultos mayores son mayores de 60 después cocineros bonaerenses que tiene plato principal y postre cada categoría son para juveniles que es de 12 a 18 años juveniles únicas una categoría que amplía a las dos y adultos mayores después literatura está poesía y narrativa que también tiene la categoría sub-15 sub-18 y adultos mayores después en pareja se pueden presentar en dalsas folclóricas y tango que también abarcan las tres categorías música rock que es una categoría de 12 a 18 años que son la integran cuatro personas solista vocal que tiene las tres categorías sub-15 sub-18 y adultos mayores y teatro que también es grupal y tiene la categoría de juveniles de 12 a 18 y adultos mayores otra particularidad que este año se agregó la parte de especial de personas especiales que tiene artes plásticas que es pintura danza que es folclore literatura que es narración y música que es canto perfecto bueno ¿cuál es la fecha límite para que la gente se pueda inscribir? bueno tenemos la fecha sería como última que nos dan a nosotros es el 15 de abril supuestamente lo van a tirar algunos días más porque esto ha tardado a salir la inscripción y queremos recordarle que todo aquel que se inscriba en nuestras disciplinas tienen que tener confeccionada la planilla médica no podrá participar todo aquel chico en el caso de los juveniles que no tenga la planilla médica porque esto en determinado momento nos piden las planillas médicas de la dirección de la plata y nosotros tenemos que entregarlas antes de que comiencen las competencias por ahí pasa de que no las piden no las piden en el momento pero no van a empezar las competencias por temas de seguro si nosotros no tenemos las planillas médicas se llega a lesionar cualquier deportista pasa a correr por tema de la provincia y si nosotros no tenemos la planilla médica acá no le corre ningún seguro entonces queremos recordarle que todos los inscritos antes de la competencia tienen que tener la planilla médica hecha y lo posible por su médico personal que no le recognize la planilla médica no le danse la planilla médica que no nos va a sacar la planilla x2 Gracias.